Empezamos a calentar nuestras piernas desde el poblado de colinas de arriba. Lo que parece una dulce mañana con bonitas vistas, pronto se verá torcido. Las predicciones meteorológicas son positivas y desafortunadamente salimos muy confiados. Absolutamente todo a nuestro alrededor está devastado. El sol invicto y su calor nos saludan con mimo, pero ayer mismo tierra y árboles seguían humeando después de un terrible incendio. Nuestro objetivo es claro, hacer frente al desnivel constante y disfrutar de estas maravillosas vistas. Guardamos las máximas energías posibles, ya que pronto tendremos que hacer frente a un nuevo enemigo. Las señales calcinadas por el fuego, dejar entrever el camino. Mientras hacemos frente al viento, apercibimos las ruinas de uno de los hospitales que se abalguardaba esta ruta. Tal como el camino primitivo que estamos cursando, los tres hospitales que rejuntaron estos montes cayeron en el olvido. Su historia se está empezando a recordar. Y durante siglos ofrecieron ayuda y cobijo a los desafortunados peregrinos que atravesaron estas inhospitas tierras. Estaremos a unos 0 grados, empieza la nieve. Nos quedarán unos 10 kilómetros de subidas y a near por arriba. A ver si un par de horas llegamos a nuestro destino y empezamos a bajar poco a poco esta montaña. La niebla está empezando a penetrar desde el horizonte y el viento es cada vez más extremo. A lo lejos y difuminadamente apreciamos lo que parece ser una vieja borda. Este será un buen refugio. Las condiciones son bastante malas. Veníamos preparados para ello, pero aún y todas las predicciones no daban este temporal. Descansamos un poco y seguimos para adelante. Aún entre tierra quemada y bruma, el camino no tiene pérdida. En escasos momentos la niebla hace un ademante levantarse, revelando así un mar de montes asturianos y un paisaje inigualable. No es más que una ilusión, ya que rápidamente las consecuencias de los incendios nos transportan a la realidad. Oficialmente creo que ya estamos llegando al fin del mundo. Vaya paisajes. Hemos pasado ya lo peor, caer a todo el puerto o la ruta de hospitales. En sí, si eres un montañero asiduo, la ruta no es para nada difícil. Aunque el problema de este camino de hoy es que habitualmente vas a la intemperie y las condiciones climatológicas son bastante malas. El viento, la lluvia, la nieve, la mantisca lo hacen muy desagradable. Mi objetivo y cámara están en las últimas después del día de hoy al haber bebido litros y litros de agua. Estos últimos parajes asturianos, aún manchados por la humedad, mantienen esa cruda belleza. Curiosamente el albergue está tan pasado de agua como a nosotros. Aquí no hay fuerzas para más, pero estas frías habitaciones van a ofrecernos el tan deseado descanso. Veremos qué encontramos mañana. ¿Qué? ¿Esperabais que iba a mejorar el tiempo? Abril aguas mil, o eso dicen. Lo que yo sé es que el haber traído el poncho ha sido una de las mejores ideas en este camino de Santiago. Salimos a primera hora bajo un mar de nubes y lluvia. Parece ser que la niebla del día de ayer no nos ha abandonado en ningún momento. Hemos empezado la mañana con bastantes problemas. Primero he perdido una parte del trípode y he tenido que andar 3 kilómetros hacia atrás y luego 3 kilómetros de vuelta para recuperarlo. Al menos lo he encontrado. Ayer no tuve tanta suerte con el filtro del objetivo que en la ruta a hospitales salió volando. 80 euros o así salieron volando como sin nadar y eso no se pudo recuperar. Aparte, Raza ha llevado unos días como los días de los pies, no son ampollas, sino una pequeña inflamación que le ha salido de andar tanto. Por suerte en mesa, en el hostal donde hemos estado, Raza, la señora que nos ha entendido le ha hecho una cura con unas hierbas naturales. Pero a ver si poco a poco te va mejorando. Seguimos andando entre serpenteantes caminos sin forzar mucho. Por desgracia, de alguna manera me ha entrado agua hasta arriba dentro de las botas. No sé cuánto tiempo voy a poder seguir así, pero de repente se nos empiezan a abrir paisajes escandinavos delante de nuestros ojos. Tanta lluvia no podía ser bueno. No sé qué ha pasado hoy porque ayer los pies aguantaban muy bien, pero tengo los calcetines chirriaos, chirriaos, chirriaos. Estaba no tanto en el pie al final como un charco y no era nada agradable. Voy a cambiar estos que están secos y lo bueno es que son de lana merino, por lo que aún estando mojados me están abrigando. Así que bueno, me seco, cambiamos calcetines y seguimos para abajo. El embalse de Salime bajo la densa bruma y el frío temporal produce un espejismo cual fiordo noruego. La potente presencia de este entorno amortigua los pasos en esta bajada de desnivel pireneico. Mi cámara, al igual que nosotros, vuelve a estar en las últimas. De una manera u otra conseguimos llegar a Grandas de Salime, destino de la ruta de hoy. Nuestra ropa necesita tanto secado como a nosotros. Finalmente damos por terminada esta jornada pasada por agua. ¡Gracias! 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 Las mañanas siempre son frías pero esperanzadoras. El cuerpo ha descansado y por suerte parece que la lluvia parado. Hoy nos despedimos de Asturias y entramos en Galicia. Realmente no tengo más que buenas palabras para toda esta tierra que hemos atravesado. Llevamos mucho más de 100 kilómetros desde que salimos de Oviedo. Y no hemos hecho más que toparnos con gente maravillosa, bellos pueblos y paisajes y un ambiente único. Ahora mismo el almuerzo y una parada de descanso son completamente necesarias. Tenemos una gran subida hasta llegar al puerto de Acebo. Y una vez lo atravesemos estaremos completamente en tierras gallegas. Después de una larga subida estamos a punto de entrar en Galicia, tierra en la que no he estado nunca, pero a la que guardo cierto misticismo. La tengo como una tierra llena de mitología, pero al mismo tiempo con una industria voraz y con una sobreplantación de eucaliptos que en ciertos lugares se ha hecho bastante daño. Un kilómetro para llegar a Fonsagrada está ahí arriba. Ha sido día con bastante pateada, pero bueno, se ha conseguido hacer bien. Es cierto que estamos algo cansados, pero es normal. Llevamos más de 160 kilómetros duros a nuestras espaldas con bastantes kilos. También hay que recordar que la mochila que llevo pesa casi 20 kilos, pero es una sola cuesta más la que tenemos ahí arriba y podremos descansar. La verdad es que esta es una cuesta potente y hay que tomársela con filosofía. Yo directamente he decidido ponerme en modo garrulo, tira hacia adelante sin parar y aunque sea una reventada, respirando bien y con energía se consigue. Aunque pensándolo bien, quizás el método de raza, con un poco más de calma, hubiese sido mejor idea. De cualquier manera, ya hemos llegado al albergue municipal de Fonsagrada. Estamos flipando bastante con lo bien que está este albergue, pensando que es público, que nos ha costado ocho euros, pero el edificio está muy bien, la cocina está bien. O sea, tiene horno, microondas, pero eso sí, no tiene ni platos ni homenaje. Bueno, hoy hemos decidido que tenemos que ahorrar un poco más, ya que en los últimos días casi no había supermercados con cosas para cenar o comer bien. Así que hoy, al final, hemos encontrado un supermercado bastante bueno. Y hemos comprado un par de cosas como canelones para cenar. Así que, bueno, esperemos que sea rico y, bueno, también al mismo tiempo ahorramos un poco de dinero. Antes de irnos a dormir, viene a despedirse de nosotros la mascota del albergue. Y hay algo que no sabemos, pero mañana va a ser un día increíble. No, en serio, lo del cielo esta mañana está siendo una locura. La mar de nubes que se ha creado alrededor de toda Fonsagrada con el amanecer en el horizonte. Esto al final es como un sueño. La mar de nubes que se ha creado alrededor de toda Fonsagrada con el amanecer en 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 el amanecer. Una gran parte del día transcurre atravesando estos recurrentes mares de Niola. Los bosques transmiten un encanto mágico y poco a poco vamos dejando a Fonsagrada detrás. El rocío mantiene el campo vitalizado y su destello no para de cedarnos. Mientras tanto, Rasa y yo vamos preparándonos para las siguientes acometidas en forma subida que nos esperan para hoy. Hoy primera etapa plenamente gallega, pero aún y todo por el desnivel, las vistas que vamos a tener, sigue teniendo similitudes con la asturiana. Pero yo creo que mañana nos acercaremos poco a poco a Lugo y ya el paisaje va a ir lleneando un poco y las distancias haciéndose más largas. Galicia se abre plenamente para nosotros. Viejas ruinas no paran de acechar nuestros pasos, pero conseguimos apaciguar el cansancio gracias a la alegre compañía de nuevos peregrinos. Posiblemente estos sean los mejores momentos de cualquier camino de Santiago. El descanso para socializar, echar un café, la cerveza, retomar fuerzas mediante un buen bocata. Que ojo, nos van a hacer falta para lo que nos queda de día. En el camino primitivo las cuestas nunca faltan y ahora mismo hemos entrado en el reino del Tejo. Árbol sagrado de la antigüedad, abundante en estos bosques, pero que su presencia no nos va a ayudar con estas subidas. Una cabezada bajo estos pinos va a ser de gran agrado, aunque la verdad es que ya estamos bastante cerca de nuestra meta Okadabo. Aldea pequeñita, pero con gran encanto y mucha vida. Estas botas ahora mismo son una bomba de relojería, así que las dejaremos ventilar mientras descansamos un poco. Aunque en este tipo de rutas escapemos de una vida normal, seguimos teniendo unos quehaceres cotidianos. Después de preparar bien la ropa para los días siguientes, nos juntamos para cenar con los demás peregrinos, damos una relajante vuelta al anochecer y sin más misterios nos vamos a dormir. Hemos tenido hoy un problema con la alarma y la verdad es que estamos dejando Okadabo un poco más tarde de lo que nos gustaría, son las 8, tendríamos que haber salido hace una hora porque nos esperan 30 kilómetros hasta Lugo. No va a haber mucho desnivel, va a ser sobre todo cuesta abajo, así que esperemos que se haga llevadero. Las últimas aldeas que vamos cruzando están en el centro de la ciudad de México. Están llenas de misterios, pero aún más impacto tiene la ciudad de Lugo, circundada por sus murallas romanas desde hace 2.000 años. Estamos en Lugo ya, ciudad encantadora, incluso conserva las murallas romanas de hace 2.000 años, son impresionantes. Y la verdad es que después de estar durante 10 días andando por la naturaleza, por rincones bastante salvajes, nos sentimos bastante extraños en medio de una ciudad, no sabemos casi ni cómo andar ni cómo comportarnos. Pero el hecho de poder parar con tranquilidad y echarnos un vinito sienta muy bien. Eso sí, espero que hayáis disfrutado de este capítulo del Camino de Santiago. Aún nos queda uno más de cómo llegamos a la catedral, a la ciudad, que va a ser bastante impresionante creo yo. Y al mismo tiempo os voy a contar cuánto dinero nos hemos gastado en todo este viaje, dos semanas andando sin parar, dormiendo y comiendo sin parar. Aunque hemos intentado hacerlo lo más económico posible. Y también os voy a comentar ciertos consejos. Y yo creo que si vais a intentar hacer este camino o ciertas rutas parecidas os van a venir bastante bien. Dicho esto, me despido y nos vemos dentro de poco. Es que recasco, te agurro en colarte. Agur.